Participación ciudadana es fundamental en el proceso de inhibir o combatir la corrupción a nivel nacional. La corrupción, acuérdate, sabemos que es un problema a nivel transversal. Vamos desde actos de corrupción muy simples, sencillos, como el pagarle al policía, hasta actos de sobornos por parte de los servidores públicos, hablando en términos de recursos mayores. Desde el hecho de no participar en esos actos hasta la proposición de cualquier modificación. ¿Cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana que tenemos disponibles, Paula, para poder hacer frente a esto? Aquí está el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción, y a través de, como un brazo ciudadano de este Sistema Estatal Anticorrupción, está el Consejo de Participación Ciudadana, el CPC. A través de ellos está ese mecanismo de participación. Gracias. 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 Gracias.